Se registran intensas lluvias de jícamas, hay jícamas de agua y de leche, estas serán de leche, al norte de Chihuahua, con una temperatura máxima de 60 grados que podría derretir hasta sus jugosas carnes. Además, al oriente de Baja California se pronostica la llegada del huracán José, José, pobrecito, les va a pegar dos veces, por ello han evacuado a más de 2.000 jícamadores y habitantes de la zona. Adelante, compañero.